La ley conocida como anti-inmigrante entró en vigor el pasado sábado en la Florida en medio de protestas y llamamientos de varias organizaciones promigrantes que buscan revocar dicha ley. Una meta a la que prácticamente se ha llegado, explica una abogada experta en inmigración. Y de ser así, pronto se estaría llegando a un acuerdo con las autoridades del Estado, y es que la Florida ha presentado graves consecuencias económicas, pues varios rubros se han quedado sin mano de obra y no está siendo rentable para el Estado. La primera noticia que les tengo que dar es que ya una organización de derechos humanos en la Florida está pidiendo la anulidad de esa ley para que no sea aplicada, y por allí ya me comentan muchos colegas de esas organizaciones que casi ya es un hecho que la ley se va a desaplicar. Estamos esperando la noticia oficial, pero es lo que ya se comenta por allí. ¿Por qué? Porque se hizo un recurso como una petición de nulidad en base a la violación de derechos humanos y la discriminación que se plantea si se aplica esa ley. Aunque se revoque esta ley, la experta aclara que los indocumentados corren el riesgo constante de ser deportados hacia su país de origen, aunque el Estado en el que vivan no tenga leyes como en la Florida, por lo que explica que se debe regularizar la presencia en el país norteamericano. Esto es una muestra de lo que puede suceder en el futuro en otros estados. Entonces busquen la manera de regularizarse. A lo mejor dicen, no, pero ¿cómo? Si ya tengo 10 años indocumentados aquí. Bueno, pero vamos a ver, hay algunas maneras de hacerlo, hay muchas soluciones legales que se le puede dar a esa situación. Entonces lo que tienen es que buscar asesoría de profesionales que puedan guiar su situación. Ese es mi llamado. O sea, tomen esto como una advertencia de lo que puede suceder en el futuro en otros estados. Ustedes se vayan, puede ser que esto se aplique o que apliquen algo parecido. Y además no tiene que haber una ley. Se lo repito, inmigración en cualquier momento que ustedes cometan una falta o que se ha involucrado un problema y verifique que son indocumentados, la consecuencia es la deportación. Desde el pasado mes de abril que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, presentó ante el Senado Estatal el polémico proyecto de ley, miles de migrantes han abandonado el Estado.